qué están jugando patos buenas tardes muchachas oyes, ¿qué día es hoy? estuvimos haciendo mandados, yo salí temprano y luego fuimos por Daili, no desgrabamos pasamos por una ensalada Daniel agarró luego miren mis vasos de Starbucks me traje, lo guardé y me me hice una limonada con un electrolito también, chorro de limón y hielo no puedo tomar hielo así necesito un popote porque me duelen los dientes ya se la sentó abajo hay que comernos miren yo agarré una ayer agarré esto también fuimos en la noche y me gustó se llama Southwest ¿qué? Chicken Salad y Daniel agarró que helada jalapeno poppers creo que es nueva si, oh si, mira aquí dice hey Southwest avocado avocado según le puedes echar este aderezo pero yo no le puse nada porque ya tiene aguacate ahí y con eso es suficiente ¿te va a gustar? ¿te va a gustar? ¿lo viste esto? ajá de basura eso es tuyo eso también ¿pero esta? ajá ¿te va a gustar? a ver esta es nueva según jalapeno poppers miren andamos recogiendo voy a prender una que huele rico aquí un ratito no la dejo mucho rato porque me da miedo con los niños voy ando limpiando las ventanas ya limpieza según yo ay está toda manchada pero peor está es que está alto para abajo no puedo limpiarlas a ver si no me asunto me siento aquí a ver a ver Dailin no ¿dónde vas? no ponte otro zapato vamos a hacer ¿cómo se dice? lluvia de ideas para este mes para la pink box y un pequeño snack pequeño hay tres chicken eggs son de Adriel Adriel nos está haciendo compañía con nos peleaba que por qué nosotras teníamos más sal y ella no el tajín ustedes creen muchachos yo y mis pelos este ya nos vamos a dormir Danielito se echó un sueño pero despertó escuchó que aquí estábamos y despertó y pues nada muchachos me voy a un perro me voy a desmaquillar les iba a decir pero no me voy a dormir no terminamos este es un proceso algo largo y yo ya tengo sueño ya es la es la una entonces siento como que se me están borrando los ojos no he llenado mi botella el día de hoy pero mi bote grande rosita pero este he estado tomando de las botellas entonces más o menos llevo una cuenta de cuántas botellas me tengo que tomar y eso es lo que he estado haciendo vámonos muchachos vámonos Danielito que mañana es otro día las vemos mañana bye buenos días hora del café sí me gusta ponerles la crema primero esta mujer anda muy greñuda muy grosa pero ahí anda limpiando le falta para acá desayunando cómetela buenos días muchachos buenas tardes voy a acomodar ropa que ayer lavamos y no la acomodé nomás la separamos como ropa de Danielito y ropa de Dalí para acomodarla ya la tengo aquí en la cama y voy a meterla a su a su closet ya está limpia por lo menos voy a organizarla ahora la ropa en el cuarto de Dalí voy a acomodar poner enganchos y todo eso Dailin deja los juguetes ahí se cayó la puerta necesitamos recogerla y acomodarla pero yo no puedo solamente Daniel ya trapeé y según mandan ayudó Dalí no le vayas echar al ok pensé que traías otra cosa miren Danielito nada limpia aquí abajo ¿limpiaste ahí? aquí ¿listo? peinate mira Dalí ahí está ¿segura? ay no una brasa esa mochila ellos ya están bañados Danielito que tiene frío va a chicharronear un rato ¿tienes frío? mami 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 prendenelo Dalí anda buscando un cepillo no no te desapegas vamos ya me bañé me voy a secar el pelo y a Dalí también se lo quiere secar ¿Dalí no ha llegado tu papi? no ya no llegó ok déjenme secar como rapidito el pelo porque me quiero alistar y ya encontré su lugar nada más que tengo que cerrar la tienda porque ¿qué tal que se me cae? de repente ya llegó Danielito con lo que le encargué voy a hacer un postre y trajo un pastel ah caray no había gelatinas de las que le encargué entonces trajo de otras muy bien muy bien Rios queso sodas ya me planché el pelo pero me lo sequé me lo como me falta como esta parte de aquí siempre me lo tengo que planchar porque con la secadora sola no puedo ¿qué trae? oh doritos a ver Dalín se ve bien bonita le hice el pelo con la secadora también miren pelazo me quedé viendo a Dalín trae más ven trae más pero está strong si ¿tú crees? dice que está strong y mi abrazo mi beso mi papacho no se creen mañana es mi cumpleaños pero la vamos a festejar desde hoy ¿sí? sí muchachos me voy a maquillar y ahorita las veo voy a quitar estos pelos de la cara ¡Ew! me ¿qué trae? o primero me voy a hacer la ceja ¿verdad? pero este compré la base de Kat Von D ¿qué trae? ¿mande? en un tono que según es mi color porque tenía otro y era muy muy clarita gracias a mí leo otra una para papi ok pero gracias porque nadie nos quiere morder el primer y la base tenía otra y es de las mejores bases que me gustan pero me queda esta la otra me queda muy oscura entonces a ver si esta y el correcto se ve muy claro bueno me voy a maquillar y ahorita las veo muchachos ya me hice mi maquillaje según yo quería hacerme otro tipo de maquillaje pero al último me tuve que poner negro bastante negro y no sabía qué ponerme me iba a poner otra cosa y al último salí con esto no creo que soy la única que al final de cuentas se pone otra cosa me puse esta blusa es de mess guided es en dos piezas y tiene su como esta partecita aquí arriba y un pantalón de pie acá tenemos chili cheese voy a dar una batidita y queso para nachos esto es nada más para snackear porque creo que vamos a traer tacos ay está bien borroso miren ya llegaron flores chocolates regalos van a los niños jazmín no esa no es de ella la está calentando para alguien más miren trajeron pasteles daniel me trajo dónde está cuál me trajo él este oh sí y este y luego este me trajo mi hermano toño raquel mi hermano juan y tengo otro que trajo adriana y jazmín que es parecido a este pero es de nieve y lo metí en esa refri estos son para otra cosa bueno también me los trajeron dónde los pongo y mi hermana trajo flan cómo le atinaron todos es que no era planeado verdad no era planeado y todo sí y todo fue de traje todos trajeron algo qué vergüenza pero sí les agradezco que se acordaron hasta cervezas eso eso nunca falta antes que nada cuál es su sabor favorito cuál es tu sabor favorito y ese todos todos el tuyo este ajá ese y este tuyo tío cuál es tu sabor favorito como esta si les pones chamoy esos ajá me vine para acá para ordenar los tacos que vamos a pedir tacos de birria entonces a ver y otros de bueno a mí mi carne favorita es de lengua pero para los niños yo creo que pastor y lengua ¿de qué te gustan los tacos se vas? ¿de pastor? sí llegaron unos paquetes los guardé para acá pero al ratito o mañana los abro es parte de mi regalo de cumpleaños qué sé qué se imaginan que al ratito los abrimos ¿sas? en un rato pero pues no los vienes ¿por qué? no, pero también la andas calentando un plato le dieron tacos taquitos bonitos déjate decir uno de ¿de dónde? yummy no dan consome aquí lo único malo pero ¿ya estaban listos cuando llegaron? sí, ya las que había mucha gente ¿oh sí? ¿por qué? fiesta tacos de berria hoy por ser de estos santos te las cantamos a ti que es fiesta que es fiesta a ti la vela la vela hoy se acabaron las bolas en la tienda y por eso también no es un pequeño problema pero te le muerda te le muerda ¿quiere comer pastos o no? es como alguien que conoce como ¿qué no quiere decir su nombre? casi nos deja sin patear good job good job sí, no batalla el cuchillo ¿no? no, no este me quedó durito me faltó wow, eso fue un pincel ¿cómo le quedan? ¿cómo le quedan? ¿cómo le quedan? ¿cómo le quedan? que le muerda al pedazo que tiraste y los dinosaurios que se acabó la fiesta que que otra vez más ranchero no nos acabamos no, vámonos Daniel ahí te quedas ¿pagas todo? voy a ir a mi pollo a dormir ¿no te vas a cambiar? ¿poner PJs? ven ya lo estoy desmaquillando pero me va a cambiar les quiero enseñar bueno esta es una de las cosas que Daniel en la tableta ya tiene como dos horas jugando ahí ¿qué juegas? ¿manejando? ¿tractoré? a ver chico chico luego aquí haces tú siembras y luego cosechas y vendes la la paz apenas de ahí no, eso es lo que les quiero enseñar como Daniel esto da miedo como dejas ahí parece un mono un muerto ahí las botas metidas ¿cómo te quitas eso? y si tienes los calcetines adentro la botana si te creo aquí está pero ni la cartera ni nada como ¿cómo haces eso? ¿cómo haces eso? muchachas ya me voy a dormir este mañana las veo mañana creo que van a va a venir mi hermano va a venir Adán porque hoy estaba trabajando él pero mañana sí esperemos que sí venga va a venir mi suegra y creo que también va a venir Adrián y Yasmín entonces a ver mañana ¿qué hacemos? miren estas ligas se las recomiendo es para para que no se les reviente el pelo son como de cablecito se les he enseñado varias veces la pueden cargar de pulsera y no lástima no calan como las otras y ya cuando se quieren amarrar el pelo pues con esa pues nada muchachas me despido muchas gracias por vernos si Dios quiere nos vemos mañana mañana es mi cumpleaños todos los días no de verdad mañana apenas es mi cumpleaños todavía hoy es mi último día de quinceañera mañana cumplo dieciséis este mañana abro mis regalos aquí está lo ordené de Nordstrom mañana lo abrimos porque no sé siento que es mañana entonces sí las veo mañana muchas gracias acá está este es de Dailin que lo empecé a abrir pero es una no sabía que era pero es una un gorro que lo ordené ¿se acuerdan? y y muchas gracias para las que se van a acordar espérame nos vemos mañana no 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 entonces